Hola, en esta segunda cápsula veremos cómo aplicar el concepto de Torque. En particular vamos a hablar sobre el concepto de equilibrio. En primer lugar, pensemos estos dos niños que están jugando en un balancín. Aquí, este sería el niño A, a la niña le ponemos aquí el B, y estos niños están en perfecto equilibrio. Imagínense que en el balancín está perfectamente equilibrado, nadie se mueve. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Bueno, para eso vamos a analizar un poco la situación usando nuestras herramientas que ya conocemos de modelación. Para eso, en primer lugar, hagamos el diagrama de interacción. Acuérdense que a este le vamos a llamar A y B, un poquito para simplificar. Entonces, por un lado tenemos la barra. Tenemos el niño A, niño B, tenemos el soporte. El soporte está dibujado de una manera muy rara, pero ese es el soporte, ese que está aquí. Es como raro porque esta curvatura debería haber estado por abajo, pero bueno, no importa. Esta es una manera simple de representar los elementos que están interactuando entre sí. Entonces el niño tiene contacto, la niña tiene contacto, el soporte tiene contacto, la tierra... Vamos a corregirlo ahí. Que se note claramente ahí. Tiene una interacción de tipo gravitacional. Por lo tanto, si recordamos nuestras estrategias de modelación, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro fuerzas que van a estar actuando sobre la barra. Este es el diagrama de interacciones de la barra. Entonces, por ejemplo, va a haber el peso que ejerce la tierra sobre la barra. Hay una fuerza que ejerce el niño A sobre la barra. Y hay una fuerza que ejerce la niña B sobre la barra. Y hay una fuerza que ejerce el soporte sobre la barra. De esa manera, nosotros podríamos dibujar la barra. A diferencia de lo que hacíamos antes, cuando considerábamos un objeto como un punto, ahora vamos a considerar el objeto extendido. ¿Para qué? Para poder ubicar exactamente, o más o menos aquí esquemáticamente, dónde están aplicadas las fuerzas. Entonces, vámonos punto a punto. En primer lugar, el peso. El peso es la fuerza que ejerce la tierra sobre un objeto. Ustedes saben que es una interacción no de contacto. Es a distancia. Y en general, lo que interactúa es el centro con el centro. O sea, el centro de la tierra interactúa con el centro de masa. Se llama ese concepto. Que para una barra homogénea, o sea, que está construida de un mismo material, con la misma densidad, etc. El centro de gravedad, o el centro de masa de este objeto, estaría en el centro geométrico. Así que ahí es donde estaría aplicado el peso. Lo vamos a dibujar acá. Este sería el peso. Consideremos ahora la fuerza que ejerce el niño A. El niño A está en un extremo. Voy a llamarle a esto fuerza A. Niña B está en el otro lado. Y el soporte, bueno, el soporte, eso ya lo notamos. El soporte, lo pondremos con azul. Está aquí. Así que tiene que ser para allá. Esa es una fuerza S. ¿Qué es lo primero que debe suceder para que haya equilibrio? Ups. Ya lo deben haber pensado, ¿no? Primero, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. La suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. La suma vectorial. O sea, F A más peso más F B. Algebraicamente deben tener la suma el mismo tamaño que el vector de fuerza del soporte. Pero, ustedes se habrán dado cuenta más de alguna vez de la siguiente situación. Cuando hay dos personas en un balancín equilibrado, basta con que una de estas personas se adelante, se siente un poco más adelante y esto se desequilibra. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Es que se mueve esta fuerza un poco para adelante. Se mueve, por ejemplo, esto un poco para adelante. Y la suma de fuerzas sigue siendo cero. Pero el equilibrio se pierde. Vamos a tratar de dibujar esto al otro lado, en la siguiente página, para poder analizarlo. Entonces, aquí tenemos la barra. Teníamos el peso aquí. Teníamos la fuerza del soporte para arriba. Y aquí teníamos una fuerza A. Y aquí adelantamos a la niña. Y tenemos una fuerza B. Esta distancia de acá la llamamos D1. Esta distancia de acá la llamamos D2. Entonces, ¿qué se cumple? La suma de fuerzas sigue siendo cero, pero no hay equilibrio. Ahí aparece el concepto de torque. El torque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos una segunda condición para que haya equilibrio. Es que el torque sea igual a cero. O el torque total sobre el sistema sea igual a cero. Veamos qué es lo que pasaría si exigimos de que el torque sea igual a cero. Primero, elijamos un punto, un origen para nuestro cálculo de torque. Eso por conveniencia lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque al poner aquí la distancia de aplicación a la fuerza peso y a la fuerza del soporte da cero, así que el torque debido a cualquiera de estas dos fuerzas da cero. Así que calculemos primero el torque debido a A. El torque debido a A, primero veamos el vector R, sería ese sería el vector R A, o sea, un vector de magnitud de 1 y el ángulo que hay entre estos dos vectores, entre el vector F A y el vector R A es igual a 90 grados, cosa de que esto lo trasladen aquí y se van a dar cuenta que aparece 90 grados. El seno de 90 vale 1, entonces el torque de A va a ser igual a F A por D1 y por el seno de 90, que no se nos olvide, que es igual a 1. ¿Hacia dónde apunta? Bueno, ahí sí, no se olviden, tienen que trasladar esto para hacer el... Entonces, R1 cruz F A les da como resultado un vector que apunta saliendo de la pantalla. Veamos ahora el torque T B, el mismo color, misma cosa. Este sería el R B, el ángulo igual es 90, entonces sería F B por la distancia de 2 y por el seno de 90, 90 grados, que vale 1, y hacia dónde apunta. Para ver hacia dónde apunta trasladamos ese vector para acá, el R1 y hacemos, usamos la regla de la mano derecha, R1 cruz F B, entonces me da como resultado un vector entrando. Este vector de aquí es el negativo de este, o es el contrario en dirección a este de acá. Por lo tanto, si a este le ponemos un más de referencia y este un menos de referencia para hacer una suma en una misma dirección, la condición de que el torque sea cero es que F A por D1 menos F B por D2 debe ser igual a cero. Y esa, en este caso, es la condición de equilibrio que va faltando para que, unido a la otra condición, a la condición de suma de fuerzas de cero, el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces, resumiendo, para que haya equilibrio, o para las condiciones físicas para que existe equilibrio, son de que la suma de fuerzas, de todas las fuerzas que actúan sobre la barra, en este caso, sea igual a cero, y que la suma de todos los torques que actúan sobre la barra sean igual a cero. ¿Por qué no aparecen estas dos fuerzas? ¿Por qué elegimos nuestra referencia en el punto de soporte? Ahí, justo, está aplicada la fuerza de gravedad, está aplicada la fuerza de soporte, así que, la contribución del torque en esos, para ese, en esos puntos va a ser igual a cero con ese origen. Muy bien, veamos ahora un ejercicio muy sencillo que consiste en estudiar este caso. Tenemos una barra con una masa muy despreciable, solamente por esta vez, muy despreciable, M, perdón, la M de la barra, va a ser muy despreciable, así que no, es como que la fuerza de gravedad no actúa realmente, o no tiene importancia sobre ella. Y tenemos dos masas que están a los lados, y la pregunta es, ¿dónde debo poner ubicada esta barra? ¿Cómo la debo ubicar para que esto quede equilibrado? Ustedes ya saben la respuesta porque es infartante intuitiva, pero veamos cómo las condiciones físicas que acabamos de ver nos dan este resultado. Para eso, entonces, hagamos nuestro primer paso, que sería el diagrama de cuerpo libre extendido de nuestra pequeña barra, lo voy a poner ahí, nuestro diagrama de cuerpo libre extendido. Entonces, lo que tenemos es, podemos hacer el diagrama de interacción, etc., pero lo que tenemos es, bueno, tenemos una masa puntual aquí, la barra esta es realmente dos masas puntuales ubicadas a una distancia L, una distancia L, que es largo de la barra, y entonces tenemos, en este punto, una fuerza Mg, en este punto, una fuerza igual, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa Mg, y tenemos en una distancia X, tenemos aquí nuestro pivote, así que, aquí habría una fuerza para mantener el equilibrio hacia arriba, F del pivote o del soporte, y esta distancia está acá, sería L menos menos X, hasta allá. Muy bien, veamos entonces la suma de fuerzas, ¿verdad? Suma vectorial de fuerzas igual a cero, eso implica que 2mg debe ser igual a la fuerza del soporte, pero eso no garantiza equilibrio, limpiamos un poco, y ahora, la suma de torques como vector es igual a cero, ¿dónde elijamos el origen para calcular el torque? tomámoslo acá, ya que no sabemos la fuerza, bueno, sí sabemos la fuerza del soporte, pero ya que no la queremos considerar, pongámosla ahí, entonces veamos, tenemos el torque 1, vamos a decir, el torque debido a esa fuerza y el torque 2 a esa otra fuerza, dado que las dos más son iguales, es complicado, es complicado la explicación, pero veamos, veamos, primero, este sería el R1 entonces el torque sería torque 1 sería R1 que vale X por MG y veamos la distancia, perdón, la dirección, entonces si usamos la regla de la mano derecha es R cruz F la dirección es saliendo de la pantalla en el caso del torque 2 el torque 2 tenemos el R2 que está aquí entonces el R2 sería L menos X por MG y hacia donde apunta para eso siempre hagamos un pequeño unito para trasladar uno de los vectores el vector R y usamos la regla de la mano derecha FR cruz F me da hacia adentro así que cuando sumemos estas dos cosas a este le le ponemos signo más a este le podemos poner signo menos nos quedaría que X por MG menos L menos X por MG es igual a cero si se dan cuenta pueden sacar MG como factor común les queda X menos L más X por MG es igual a cero entonces 2X igual a L y X es igual a L medios como ven esta era la solución esperada para que esto se mantenga en equilibrio entonces el soporte o el pivote lo tenemos que poner en el centro de masa del sistema o en el centro geométrico de la barra en este caso que lo que pasaría si esta masa no vale M sino si vale 2M y esta de aquí vale M bueno ese es un problema que vamos a revisar en la siguiente cápsula por ahora entonces ya dejamos claro que significa o cuáles son las condiciones de equilibrio y como las podemos aplicar dejamos esto hasta ahora y nos vamos a la tercera parte muchas gracias